Estamos a pocas horas de terminar el año 2019 y en este año lo que más ha resaltado es el ataque de la maldad en todo el mundo con mucha intensidad y esto ha sido posible porque las personas de bien nos hemos defendido de manera equivocada usando el odio contra el odio y en esto jamás lo lograremos vencer porque la maldad es experta en lo que hace debemos aplicar lo contrario, lo opuesto que es el amor fraternal en todas sus facetas solamente aplicando la alegría, aplicando la paz aplicando la solidaridad venceremos a la maldad y la enterraremos para siempre apliquémoslo y el resto nos vendrá por añadidura la alegría, la prosperidad los recursos económicos para vivir con dignidad feliz año 2020